Compañero, gracias a Dios, sin ninguna novedad, los productos que en semanas anteriores bajaron de precio se mantienen, como sea el caso, es más, el tomate hoy está a 6 lempiras en la feria, la semana pasada estaba a 8, hoy está a 6 y 7 lempiras, dependiendo el tamaño y la calidad. Los granos, como ser los frijoles, todavía tenemos frijol a 8 lempiras, el arroz 8.50, azúcar a 8, en las carnes y lácteos siempre son 3, 4 lempiras menos que en el resto del comercio. Vemos que esto ha permitido un respiro a la población y la respuesta del ciudadano a una feria de la agricultura como ha estado, ¿la han podido medir ustedes? No, gracias a Dios, gracias a Dios, ha habido una muy bonita respuesta, usted puede ver hoy temprano, hay bastantes movimientos de gente, poco a poco estamos en eso, es lo que queremos que la gente vuelva y poder servir nosotros como un medio para contribuir con la economía del pueblo porteño o mohense, incluso al ramal allá cercano de la Lima hay gente que nos visita, así como al municipio de Soloma. Entonces nosotros en la feria de Puerto Cortés estamos tratando de devolvernos lo que es atractivo es calidad, frescura y precio, ese es el atractivo que siempre ha sido en la feria, hay que reconocerlo, nos habíamos descuidado un poco en ese sentido, pero estamos haciendo convenios con empresas, compras en conjunto de los compañeros para más altos volúmenes y mejores precios y poderlos así trasladar a los consumidores finales. Con relación a las verduras, ¿cómo están los precios? Entendemos que vienen de diferentes sectores del país. Sí, yo ahorita me he tomado el día miércoles, jueves, anduve haciendo cotizaciones en diferentes puntos de Puerto Cortés, para hacerle un ejemplo, la cebolla maría se está cotizando entre 12 y 13 lempiras, aquí en la feria al detalle a 10 lempiras y si es por mayor pues el compañero le mejora, le sale casi a 8 lempiras comprando ya por mayor. En el caso del tomate igual anda entre 9, 11 y hasta 12 lempiras en el comercio y ahorita como le digo estamos a 6, 7 lempiras el tomate de primera. O sea, ¿se puede garantizar que los precios en la feria del agricultor se mantienen a bajo costo? Esa es la idea, la idea es día a día marcar la diferencia y que no sea una lempiras, sino que quizás 2, 3 lempiras diferencian en cada uno de los productos. Para que así valga la pena trasladarse hasta aquí a la feria del agricultor, sabemos que es un lugar un poquito apartado de lo que es el centro de la ciudad y eso ocasiona algunas dificultades, pero vale la pena venir con los precios que nosotros estamos tratando de darle y la economía vendrá a lograr hacer todas sus compras aquí en la feria.